Muchas gracias Juan por la introducción, como decía, soy catedrático en la Universidad de Extremadura. Ahora mismo realmente realizo mis funciones como director de la Fundación Computación y Tecnologías Avanzadas de Extremadura, Computaex. Y bueno, como decía Juan, pues tengo la inquietud desde hace ya unos años de trabajar en este ámbito de la computación cuántica. La verdad es que en contra, lo mismo que mencionaba Juan, es muy difícil como ingeniero de software acercarse al ámbito de la computación cuántica. Y entonces realmente lo que yo intento cuando hablo de estas cosas es llevar el ámbito de la computación cuántica al ámbito de la ingeniería del software. Como nosotros somos ingenieros de software, pues realmente cuando uno se acerca a un libro de computación cuántica o a una charla de computación cuántica, nos resulta todo un poco muy lejano, pues esto es lo que trato con este tipo de charlas. Deciros también que la charla lleva el nombre de Introducción a la Computación Cuántica y a la Computación Orientada a Servicios Cuánticos. Quizás sea un tema demasiado ambicioso, es mucho contenido, con lo cual no voy a dejar la charla a medias, pero quizás a lo mejor el tema de servicios no nos da tiempo de abordarlo, simplemente más que casi mencionarlo. En cualquier caso, para cualquier persona que tenga inquietud puede contactarme o incluso podemos contactar una segunda charla. Si vosotros lo consideráis interesante, es como queráis. Me tenéis a vuestra disposición. Bien, y sin ir más lejos, efectivamente la computación cuántica es algo que nos ha llegado, que efectivamente está aquí y además está aquí para quedarse. ¿De acuerdo? Cada vez son más las noticias que vemos. Como he visto en los últimos años, como las compañías han entrado en la rueda, en la competición de generar el computador cuántico con mayor capacidad. Sabemos que el próximo año IBM tendrá disponible el primer computador cuántico con más de mil qubits. Google, por ejemplo, que estaba en esa carrera, también de conseguir el computador cuántico con más qubits, ahora mismo la tiene abandonada y realmente está en otra carrera diferente, que es la de conseguir computadores cuánticos que sean más fiables, que estén menos sujetos a error. China también está metiendo muchísima fuerza en el desarrollo de la computación cuántica. Sabemos que tienen sus propios computadores cuánticos, que están haciendo muchos experimentos con teleportación, etc., pero no sabemos realmente hasta dónde llegan. Y finalmente Europa también está metiendo muchísima fuerza en el ámbito de la computación cuántica. Dentro de poco tendremos el primer ordenador cuántico en España, que estará en el Barcelona Supercomputing Center, y luego tendremos el segundo también, que estará en Galicia, en el CESGA. Pero todos los países en Europa están aplicando a las calls que Europa lanza para la computación exactscale, donde se encajan también los equipamientos de computadores cuánticos. Sabemos que Francia ha aplicado, que Alemania ha aplicado, que los países nórdicos han aplicado, y Europa está financiando todas esas iniciativas. Así que incluso cuando realmente estamos en un punto en el que el desarrollo de la computación cuántica todavía es bastante preliminar, pues se está iniciando ese apoyo institucional que realmente va a conseguir, va a hacer que esto se desarrolle en el tiempo en el que está esperado, del cual luego hablaremos. Bien, efectivamente la computación cuántica la tenemos aquí, trae conceptos que son intelectualmente muy excitantes. Esta cosa de la dualidad, onda-partícula, cosas que tienen masa y que se comportan como una onda, pero también como una partícula, lo cual significa que parece que pueden estar en el mismo tiempo en dos sitios diferentes. El experimento de Rodinger con el experimento mental del gato, ¿no? De este gato que lo tenemos encerrado en una caja, que tiene un veneno que puede activarse o no, simplemente una vasija de veneno que puede romperse o no, porque hay una partícula subatómica que está emitiendo radiación y que puede emitir una onda que en algún momento puede alcanzar el sensor y entonces este sensor puede hacer que la botella de veneno se rompa o no, ¿no? Siguiendo la mecánica cuántica, realmente se da el efecto de que, bueno, como el electrón puede estar en dos sitios a la vez, se comporta como una onda, pues el gato podría estar muerto o no, incluso muerto y vivo a la vez porque la botella podría estar rota o no. Realmente no sabemos nunca si el gato murió o no hasta que no abrimos la caja, ¿no? Y este es el efecto de colapso del sistema cuántico, ¿no? Nunca descubriremos un gato que está en medio de su proceso de... o está muerto y vivo a la vez, estará muerto o vivo, pero en algún tiempo anterior estuvo en los dos estados a la vez. No sabremos con qué posibilidad estaba en cada uno de ellos, ¿no? Y claro, esto hace la mente volar, ¿no? Y luego el hecho de aprovechar la mecánica cuántica para dar lugar a la teoría de la información cuántica, que es lo que nos permite realmente entender computadores cuánticos como luego veremos, ¿de acuerdo? Y esto nos hace empezar a entender la ingeniería de software o los sistemas de computación de forma diferente. Bien. Además, a nosotros nos viene muy bien, es decir, tener ordenadores cuánticos no está bien solo porque son cuánticos, sino porque realmente aportan. Y lo que aportan es que conseguimos procesar o conseguiremos procesar algunos algoritmos que hoy en día, para los que hoy en día tenemos solución, pero la solución que tenemos no es suficientemente eficiente porque tardaría en ejecutarse demasiado tiempo. Tenemos un algoritmo, es computable, pero no es calculable, porque el tiempo que necesitan se va más allá del que podemos soportar, va más allá de la vida. Pues entonces, para este tipo de, para algunos algoritmos en este espacio, podemos aportar soluciones cuánticas que son ejecutables en tiempo polinomial, aquello que conocemos como el tiempo polinomial, dando lugar a esa nueva categoría de problemas que tenéis, que es el BQP, Bounded Quantum Polinomial Time, que digamos son esa categoría de algoritmos que se pueden ejecutar de forma, en un computador cuántico en tiempo polinomial. Nunca sabremos si realmente, a través de esta disquisición de las clases de computación, si NP es igual a P o no, esto es una discusión que todavía tenemos. Lo que sabemos es que hay algoritmos cuánticos que resuelven en tiempo polinomial un problema que con nuestros algoritmos polinómicos convencionales no podemos computar en un tiempo razonable. Por eso es útil. Y lo que también sabemos es que efectivamente, como cuando ingenieros de software nos acercamos al ámbito de la computación cuántica, pues todo se vuelve muy complejo, porque nada nos es cercano al tipo de herramientas que hoy en día utilizamos. Lo que vemos son quizás algo similar a los que conocemos los circuitos digitales, pues algo similar a lo que eran circuitos digitales, pero que de pronto se convierten en cálculos matriciales cada vez más complejos, y esto no nos resulta cercano. Y bueno, aquí viene nuestro problema como ingenieros de software. Si realmente como ingenieros de software tendremos que afrontar en un futuro la programación cuántica, debemos de empezar a acercarnos a este ámbito. Y este es el objeto de mi trabajo también. Bien, un poco el esquema que seguiré será introducir principios muy básicos de la computación cuántica, luego hablaremos un poco de cómo se programa un ordenador cuántico, incluso os enseñaré algunas herramientas online que podéis utilizar fácilmente, y luego si nos da tiempo, pues os introduzco en el ámbito de los servicios cuánticos. Bien, computación cuántica. Algunos conceptos básicos. ¿Qué es la computación cuántica? Bueno, pues la computación cuántica simplemente es hacer computación utilizando los principios de la mecánica cuántica. ¿De acuerdo? La mecánica cuántica describe el comportamiento de determinadas partículas en la escala subatómica. ¿De acuerdo? Y básicamente de eso se trata. En concreto, lo que tratamos de aprovechar para hacer computación de la mecánica cuántica es esa verdad de la dualidad onda-partícula, ese efecto de que, pues si alguna vez os habéis acercado esto, y que es un experimento de Thomas Young, realmente la figura que tenéis en la transparencia, en la parte izquierda de la figura, describe lo que debería de ocurrir si realmente un fotón fuera una partícula. ¿De acuerdo? Tengo un emisor de fotones que emite fotones. Esos fotones pueden alcanzar una de las rendijas que tiene la pared en medio. Y bueno, el fotón que lograse traspasar la rendija, porque realmente va dirigido hacia ese punto, pues realmente conseguiría crear una impresión en la segunda pared, en un que se entiende que es una lámina fotosensible, que tendría la forma de, bueno, pues simplemente el reflejo con un determinado ángulo de las dos rendijas que tenemos en la pared en medio. Sin embargo, si ejecutamos este experimento de forma real, lo que ocurre es lo que tenemos en la parte derecha de la figura, es que realmente se produce una impresión con el patrón que veis en la lámina de la segunda pared y que solo es posible si realmente el fotón no se transmite como una partícula, sino que realmente se transmite como una onda, lo cual significa que el fotón está en varios lugares a la vez. ¿De acuerdo? Entonces, este es realmente el hecho que nos resulta tan chocante, pero que definitivamente la mecánica cuántica explica. Bien, nosotros queremos hacer computación con esto. ¿Realmente qué principios utilizamos de la mecánica cuántica? Pues estos tres que tenéis en la transparencia. Es primero el de superposición, el hecho de que algo puede estar en dos estados a la vez, ¿de acuerdo? Y hablaremos de ello diciendo que en cada uno de los estados puede estar con una determinada probabilidad, una determinada amplitud de probabilidad, por ir introduciendo el concepto. El segundo concepto que utilizamos de la mecánica cuántica es el colapso. Es decir, por más que una cosa esté en dos estados posibles, siempre que yo la observo, siempre que yo la mido, va a estar en un estado solo. Voy a conseguir medirla solo en uno de sus estados. Y a eso le denominamos colapso del sistema cuántico. Es decir, un sistema cuántico y un computador cuántico, el estado de un computador cuántico puede estar en dos posibles estados a la vez, pero cuando lo mido va a estar solo en uno de ellos, ¿de acuerdo? Si yo lo midiera muchas veces, conseguiría una distribución de probabilidades, ¿de acuerdo? Que me determinaría cuál es la probabilidad de que estuviera en un estado o en el otro. ¿De acuerdo? Y finalmente, el último concepto que utilizamos de la mecánica cuántica es el entrelazamiento, el entanglement. Lo cual significa que dos partículas realmente pueden estar entrelazadas. Pueden tener su estado condicionado de una partícula al de la otra. De forma que, si una partícula está en un estado, el de la otra va a estar en otro estado determinado. Entonces ocurre que cuando yo... Imaginaos que tengo dos partículas entrelazadas, dos gatos entrelazados, ¿de acuerdo? Entonces, si miro el primer gato y descubro que el primer gato está muerto, entonces el segundo gato, sin mirarlo, sin observarlo, sé que está muerto. Y siempre que lo vaya a observar, nunca lo voy a descubrir vivo, porque está entrelazado con el primer, ¿de acuerdo? Esta es otra propiedad muy interesante, como luego veremos, para los sistemas de... o para la teoría de la información cuántica. Bien, esto es el qué. ¿Cómo utilizamos estos conceptos de la mecánica cuántica para hacer computación? Pues a esto es a lo que vamos. La idea es sencilla. Pues en lugar de tener un bit, que puede estar en dos estados, como sabemos, y solo en un estado a la vez, o está en cero o está en uno, pues lo que se propone, lo que propone la teoría de la información cuántica, es tener qubits, que pueden estar en cero o en uno, o en los dos estados a la vez. En cada uno de los estados está con una probabilidad, y esto es lo que os describe la expresión que tenéis a la izquierda en la transparencia, ¿de acuerdo? Es alfa, donde alfa, perdón, sería la probabilidad, la amplitud de estar en el estado cero, y beta sería la probabilidad, la amplitud de estar en el estado uno, ¿vale? Y esta notación es la notación ket, que se denomina en la computación cuántica, alfa ket cero, más beta ket uno. Lo que sí que es cierto es que estas dos probabilidades están en un espacio de norma uno, lo cual significa que suman siempre uno, ¿de acuerdo? No hay ningún estado, no hay ningún estado, quiero decir, no se pierde ninguna probabilidad en el camino, lo cual es muy importante también como luego veremos. Bien, veis aquí en las tres siguientes transparencias vamos a ver alguna fórmula, ni casi que ni siquiera las explico y... Believe me, quiero decir, creeroslo. Es muy sencillo, realmente lo que quiero explicaros con estas expresiones matemáticas es muy sencillo. Si yo parto, imaginaos, la primera expresión que veis es la expresión del valor de un cubi, es su alfa y su beta, la probabilidad de ser cero, la probabilidad de ser uno, con la propiedad que deben de cumplir alfa y beta, que es la segunda línea que tenemos, la suma de sus normas es uno. Digo la suma de sus normas porque realmente alfa y beta son probabilidades en un espacio complejo. Esto es lo que nos dice la mecánica cuántica. Y claro, siendo en un espacio complejo tiene sentido lo que os pongo en la imagen de la izquierda, de acuerdo a la que realmente alfa y beta se expresan como números complejos, porque tienen una parte real y una parte imaginaria. Bien, entonces realmente vamos a la tercera expresión, donde lo que tenemos es simplemente el número complejo que acompaña, que expresa la probabilidad de ser cero, más el número complejo que expresa la probabilidad de ser uno. Como sabéis, cualquier número en el espacio complejo podemos expresarlo con esta notación o con sus notaciones polares, de acuerdo, que incluyen el hecho de que, como se os indica en la imagen que tenéis a la derecha abajo, pues podemos utilizar la norma del vector más el ángulo que describe cuál es realmente la inclinación del vector, de acuerdo, y bueno, lo único que tenemos en la siguiente expresión es una probabilidad, un número complejo expresado en su notación polar y más el número beta complejo expresado en su notación polar. De aquí es muy sencillo y, por supuesto, de nuevo, guardando que la suma de las normas al cuadrado de estos números complejos sigue siendo uno. Bien, puedo hacer una manipulación de la expresión que tenemos ahí muy fácil, sacar como factor común este elevado ahí, por ejemplo, y el ángulo de alfa de ambos dos, y entonces me queda lo que tengo en la expresión de abajo, ¿vale? Y de esta expresión paso a la siguiente transparencia, no esperáis salir un momento, y nos vamos a esta expresión de aquí en la que efectivamente yo tengo expresado el mismo qubit, ¿de acuerdo?, como un factor, ¿vale?, de uno de los ángulos que multiplica a los dos números complejos que antes tenía. Bien, decimos que este número es irrelevante porque es simplemente un multiplicador. Y entonces lo que me quedaría sería que yo puedo expresar el número, el número, perdón, el qubit, lo puedo expresar solo como dos números complejos y una diferencia de ángulo entre ellos. A esto, de aquí, se le denomina diferencia de fase. No importa si no habéis entendido nada de esto porque he ido muy rápido. Lo único que me importa de aquí es que realmente apreciéis que yo puedo reducir un qubit a una expresión de probabilidades más una diferencia de fase entre la probabilidad del cero y la probabilidad del uno. Esta tontería de la diferencia de fase es realmente en lo que se basa todos los programas cuánticos queramos construir, se basan en manipular la diferencia de fase que tiene un qubit. ¿De acuerdo? Por eso he prestado atención a esto. Simplemente quedaros con que este es el razonamiento matemático por el cual efectivamente podemos ver que un qubit puede ser expresado como dos números complejos entre los que existe una diferencia de fase, quiero decir, una diferencia de fase entre el número complejo que expresa la probabilidad del cero y el número complejo que expresa la probabilidad del uno. Esa diferencia de fase, como veis en esta expresión, solo afecta a la probabilidad del uno. ¿Vale? Es decir, cuando introduzcamos un cambio de fase en un qubit, realmente lo que estaremos haciendo es solo afectando a la parte de la probabilidad del uno. Esto ahora os queda ahí en el aire, luego lo vamos a ver fácilmente. Ya veréis que no es tan para asustarse. Bien, no he mencionado en la anterior transparencia en esta que si realmente yo quisiera expresar, quisiera visualizar el estado de un qubit con su representación compleja, realmente tendría que utilizar cuatro magnitudes, la parte real y la parte imaginaria de alfa más la parte real y la parte imaginaria de beta. Esto me requeriría un espacio de cuatro dimensiones. Podría hacerlo con sus notaciones polares con, digamos, la norma de alfa más el ángulo de alfa y la norma de beta más el ángulo de beta. Esto siguen siendo realmente cuatro magnitudes. Necesitaría para expresar esto un espacio de cuatro dimensiones que es difícil de representar sobre el papel y de visualizar en la cabeza. El hecho de reducir también la fase nos reduce realmente las magnitudes a tres y esto hace posible que yo pueda representarlo en un espacio de tres dimensiones que no sea mucho más cercano. Bien, eso es lo que tenéis a la izquierda en la transparencia. Es lo que se denomina la esfera de Bloch por el investigador Félix Bloch, que fue el que propuso utilizar esta visualización. En realidad, tenemos que cada punto de la esfera es un posible estado del qubit. Siempre que midamos el qubit, el qubit colapsará a cero o a uno, pero en realidad, mientras no lo observemos, el qubit puede estar en cualquiera de los puntos de la esfera significando una determinada probabilidad de alfa y una determinada probabilidad de beta. ¿De acuerdo? Bien, continuando con ello, pues realmente, como os acabo de decir, yo puedo estar en un estado cero o en un estado uno. Fijaos la expresión de aquí. La probabilidad de estar en cero es uno y la probabilidad de estar en uno es cero. Por eso estoy aquí. ¿De acuerdo? O en el estado contrario. Yo puedo tener probabilidad cero de estar en cero más probabilidad uno de estar en uno y entonces estoy con la flecha apuntando hacia abajo. ¿Vale? Incluso puedo estar en cualquier otro estado. Estos estados que os indico aquí son aquellos estados que se denominan ahí en states y que realmente significan estados particulares. ¿De acuerdo? Estos estados particulares son, bueno, hemos visto el cero, el uno. Podemos estar en el estado en el que realmente tenemos la misma probabilidad de estar en cero o en uno. Esto sería toda esa línea que tenéis alrededor de la esfera entre el cero y el uno. ¿De acuerdo? Y puedo estar en el punto que se denomina como que tenéis marcado con la X. ¿Vale? Esto sería estar en el estado 50% de probabilidad de estar en cero más 50% de probabilidad de estar en uno. Esta probabilidad de 50% realmente se expresa con el número uno partido raíz de dos. ¿De acuerdo? Porque fijaos que si yo hago la suma de las normas al cuadrado de estas dos expresiones, realmente es cuando obtengo el un medio de probabilidad. ¿De acuerdo? Es decir, la norma al cuadrado de uno partido raíz de dos es, pues, un medio. ¿Vale? Es el 50%. Bien. Puedo introducir un cambio de fase. ¿De acuerdo? Si os fijáis aquí, tenemos ese ángulo phi que tenemos aquí entre el eje X y el Y. ¿De acuerdo? Si tengo una fase cero, realmente estoy sobre el eje X, pero entonces puedo, a partir del eje X, empezar a añadir un ángulo phi, ¿vale? Determinado, hasta, por ejemplo, moverme a donde está el eje Y. ¿Vale? Eso sería añadir una fase de pi. ¿Vale? Pi grados. ¿De dónde? De pi, no de pi. Pi medios, quiero decir. ¿Vale? Bien. Pues eso es lo que estamos haciendo cuando... ¿Vale? A ver. Ahora sí. ¿Vale? Eso es lo que estamos haciendo cuando nos movemos en el, en el, digamos, sobre el círculo que tenemos en el medio de la esfera. Yo, cuando estoy en X, estoy con fase, con fase cero. Puedo moverme a fase pi medios y entonces estaré sobre, sobre el eje Y. Si me muevo pi medios más, entonces estaré en pi con respecto de X. Y eso es lo que significa el estado menos que veis ahí. ¿De acuerdo? Que es igual que el estado más, simplemente que la parte, la probabilidad de estar en el estado 1 en este caso es negativa. ¿Vale? Igual que tenemos los estados cero, uno, más y menos, tenemos el estado Y y el estado menos Y. ¿Vale? Que son los de estar sobre el eje Y. Ese sería el estado Y. O en el opuesto, justo en el opuesto del eje Y, o sobre el eje Y, pero en sentido contrario, que sería menos Y. Esto parece complejo, no lo es para nada, si os quedáis con que simplemente lo que tengo es una fase, un ángulo phi, que significa una fase, un desvío de fase, sobre, sobre el eje X. Y con esto, afortunadamente, acabamos con el razonamiento matemático que hemos aplicado aquí. ¿Vale? Quedado simplemente con el hecho de que yo puedo tener un qubit que está en cualquiera de los puntos de la esfera, que su forma, cuando yo observo el qubit, va a estar o puramente en el estado cero o puramente en el estado uno, pero que mientras no lo observo puede estar en cualquiera de esos estados y que, bueno, hay ciertos estados que tienen un nombre particular que realmente se miden con esa fase de phi. Y que esa fase phi da nombres particulares a los estados que están en fase pi medios, pi, pi, tres cuartos de pi y dos pi, o lo que es cero, sobre esa esfera de bloco. Bien, con esto tenemos el concepto de qubit implementado, ¿vale? La idea, o sea, es decir, físicamente, ¿cómo se implementa un computador cuántico? Bueno, pues tiene un electrón dentro que se comporta, que está en una determinada o cambiando de una espina a otra, por ejemplo, y si está en una spin decimos que es uno, si está en la otra spin decimos que está en cero, ¿de acuerdo? Y esta es la implementación real de lo que sería un qubit físico dentro de un computador cuántico. Lo que tenemos que hacer para poder hacer computación cuántica es, por ejemplo, decir, muy bien, voy a inicializar mi qubit al estado cero. Tengo que tener una operación de inicialización. Tengo que tener algunas maneras para modificar mi qubit, para llevarlo con más probabilidad a la spin que significa estar en uno o a la spin que significa estar en cero, es decir, mover el electrón a lo largo de la esfera o todo alrededor de la esfera de bloc. Y eso son las puertas cuánticas, las puertas cuánticas al final lo único que me hacen es mover mi electrón o las probabilidades de mi electrón dentro de la esfera de bloc. Y finalmente lo que necesitaría sería un medio para poder medir dónde se encuentra el electrón cuando yo quiera colapsar el sistema. Pues eso es realmente lo que consiste un computador cuántico y una computadora cuántica. Una manera de implementar el qubit. Una manera, operaciones sobre esa implementación, un computador cuántico lo que me permite es inicializarlos, ponerlos a cero o ponerlos a uno, manipularlos a través de puertas cuánticas y medirlos a través de una puerta específica que significa la medición del COVID. Bien. Os comparto, quería mostraros una URL en la que voy a dejar de compartir la presentación PDF para compartiros mi navegador. ¿Vale? Aquí tenéis una URL que os resultará útil. ¿Vale? Es esta en javasperts, en github, groc-block. ¿Vale? Y esta es la visualización de una esfera de bloc, que es la que además podéis manipular. Lo que yo tengo ahora mismo, acabo de poner un qubit en su estado cero. Lo podría inicializar en el estado uno. ¿Lo de acuerdo? De acuerdo. Perfecto. Pues lo acabo de poner en el estado uno. Podría ponerlo indicando que estuviera justo, perdón, que he introducido aquí un cambio de fase, que estuviera en el estado justo a... A ver, perdón. Aquí, perdón, que no estaba viendo, no estaba viendo la puerta. Lo que acabo de hacer es ponerlo justo en un 50% de probabilidad de estar en cero y un 50% de probabilidad de estar en uno. En la zona arriba, en la página, en la página que estáis viendo, tenéis la probabilidad de ser cero y la probabilidad de ser uno. Tenéis el qubit expresado con la misma expresión que lo hemos visto antes. Y además, veis que tenemos operaciones x, y y z. Lo que me hacen es poder mover el qubit sobre el eje x, sobre el eje y o sobre el eje z. Si yo, por ejemplo, veis que aquí me marca el estado en el que se encuentra ahora es el x, realmente es el estado más. Es 50 de probabilidad, 50% de probabilidad de estar en cero y en uno, y además sin ninguna fase. La fase la estáis viendo en la circunferencia que tenéis abajo, en la posición de esa esfera, indicando que el vector está apuntando al cero. Tenemos una fase de cero. Voy a empezar a mover la fase. Si yo lo que quiero moverla es la fase, realmente lo que tengo que hacer, fijaos, tengo el eje x, el eje y, y el eje z es el que va de arriba abajo. Lo que tengo que hacer es empezar a rotar mi vector ahora sobre el eje z. Por eso le voy a dar a la puerta rz. Voy a decir que me aumente la fase. Habéis visto lo que ha ocurrido. Mi vector se mueve, se sigue moviendo, se sigue moviendo, se sigue moviendo. Ahora estoy en esa fase pi medios. Me marca aquel estado que habíamos visto de i. ¿Vale? Si me sigo moviendo, ¿de acuerdo? Me encontraría en, perdón, que acabo de perder yo la fase y vosotros también, ¿verdad? Bueno, estaba en, ah. Sí. Perfecto. Aquí, ahora, ahora, ahora lo veis. Si me sigo moviendo, ¿de acuerdo? Yo sigo aumentando la fase, ¿de acuerdo? Ahora estaría en el estado menos, en ese que es igual que el x, pero con un signo, con un signo negativo. Estoy en fase pi ahora. Y yo podría continuar, ¿de acuerdo? Ponerme a fase pi tercios, dos pi tercios, perdón, y finalmente a la fase dos pi o la fase cero de nuevo, ¿de acuerdo? ¿Vale? Y volvería a empezar a rotar. Luego veremos esto de la fase que significa, que significa realmente. Simplemente esto es una herramienta muy sencilla, pero que sirve para cuando uno está trabajando con un solo qubit y maquinarse qué está haciendo cuando le hace una operación a través de una puerta cuántica. Cada uno de los botones que tenéis es una puerta cuántica, ¿vale? Que lo que hace es, bueno, pues parte de un qubit que está en un estado y lo lleva al estado siguiente aplicándole eso. O viene un desfase o moviéndolo sobre uno de los ejes en realidad, moviéndolo alrededor de la esfera de bloco. Bien, dejo de compartir. Esto es el cómo, ¿de acuerdo? Y continuamos. Si me posiciono aquí, ahora ya. Bien, os decía el cambio, habéis visto cómo realmente mis operaciones, muchas, sobre todo las que giran alrededor del eje Z, lo tienen es meter fases, ¿de acuerdo? Tenéis en la izquierda de la transparencia, la izquierda significa lo que significa lo que es estar en fase o no. Que si está en fase, quiere decir que los dos vectores que me representan la probabilidad del 1 y la probabilidad del 0, están con una fase 0 y que, por lo tanto, sus, digamos, sus longitudes de onda se mueven con esa misma fase, tal y como tenéis en, digamos, de las tres fases que hay representadas, la del medio, que sería la figura P, ¿de acuerdo? Bien, cuando yo empiezo a introducir cambios de fase, lo que está ocurriendo realmente es lo que viene a la figura A, ¿vale? Que yo empiezo a desplazar la fase de ser 0 y la fase de ser 1, lo cual significa que cuando se suman las probabilidades de ser 0 y de ser 1, pues realmente empiezan a no, digamos, a no sumarse las dos al compás, ¿de acuerdo? Con lo cual empiezan a aparecer determinada, digamos, la probabilidad total, la probabilidad del 1 más la probabilidad del otro, empieza a, digamos, a moverse más hacia el 0 o más hacia el 1. Hay más probabilidad de ser 0 o más probabilidad de ser 1. Bien, esto es importante porque realmente lo que ocurre cuando estamos metiendo un cambio de fase es justamente lo que veis en la figura. Es ese cambio, ese desplazamiento de la fase de una probabilidad con respecto a la otra, con lo cual las probabilidades empiezan a irse más hacia 0 o más hacia 1 en cada uno de los instantes, ¿vale? Esto también es importante porque nos pone de manifiesto una de las limitaciones de la computación cuántica o la principal limitación que tenemos hoy, que es lo que se denomina la decoherencia. ¿Qué es esto de la decoherencia? Pues significa que realmente en un espacio ideal yo podría modificar la fase a mi antojo de los qubits. Sin embargo, un electrón está, por más que queramos aislarlo, está sujeto a influencias de su entorno, que lo que hacen es modificar su fase, ¿vale? Con lo cual realmente va a haber cambios o va a haber desplazamientos de fase que no son introducidos por nuestros cambios, por nuestras operaciones en el computador cuántico, sino que son introducidas por la propia naturaleza. De ahí que realmente cuando queramos mirar el estado, cuando queramos obtener el resultado de un cálculo cuántico, lo obtengamos con errores introducidos, que son simplemente cambios en la fase de los electrones que no introdujo yo, sino que introdujo la naturaleza. Bien, a medida que pasa el tiempo y estoy hablando de nanosegundos, pues realmente la naturaleza va introduciendo más y más y más cambios de fase hasta que finalmente, al cabo de nanosegundos, pues resulta que, por más que yo quiera hacer más cálculos en el computador cuántico, pues lo que obtengo es un completo error, porque todos mis qubits fueron cambiados de fase más allá de los cambios que yo apliqué. Esto es lo que se denomina de coherencia y esto es lo que hace, por ejemplo, que hoy en día para los computadores cuánticos que tenemos realmente los cálculos tengan que hacerse en nanosegundos. No puedo pensar en obtener cálculos dentro de tres segundos porque lo que obtenga será un error sí o sí. Bien, simplemente dejar ese concepto de la de coherencia. Bien, hemos visto el que es la computación cuántica, más o menos ahora habéis visto cómo. ¿Por qué? Bueno, pues realmente lo utilizamos porque se demuestra que es útil para determinados problemas. Y parece que aparece esa nueva clase del bounded error quantum polynomial time, o sea, problemas que pueden resolverse en tiempo polinómico con un algoritmo cuántico y obteniendo una probabilidad de error de menos de un tercio. ¿De acuerdo? ¿Qué tipo de problemas son esos? Tenéis dos muy clásicos dentro de toda la literatura de lo cuántico, que es, por ejemplo, la factorización de números enteros. Yo puedo factorizar dos números, pero eso es computacionalmente complejo. El hecho que el cálculo de la factorización de un entero es un cálculo que tiene tiempo polinómico, perdón, tiempo polinómico, quiero decir, tiempo exponencial. Eso, justo porque tiene tiempo exponencial, hoy encriptamos nuestras claves con un algoritmo de factorización, que es el RSH y que me permite generar claves que uno dice, bueno, aunque tuvieras un algoritmo que factorizara, pues como vas a tardar mucho tiempo en factorizar o encontrar los números que componen los factores de mi clave, pues realmente no me importa que tengas mi clave encriptada con mi algoritmo de factorización porque no vas a poder desencriptarla, porque desencriptarla te va a llevar mucho tiempo. Tiene un coste exponencial. Bueno, pues realmente existe un algoritmo cuántico que factoriza números enteros en tiempo logarítmico, ¿de acuerdo? Que es el algoritmo famoso, el algoritmo de Schott, y por aquel que se dice que la computación cuántica va a destrozar todos los sistemas de seguridad que tenemos. Bueno, será así el día que tengamos ordenadores cuánticos potentes, pero ya tenemos algoritmos de factorización cuántica, así que, o de encriptación cuántico, perdón, de factorización de encriptación. Con lo cual, no se nos van a caer los sistemas de seguridad por la avenida de los computadores cuánticos. Otro problema muy típico es la búsqueda en una secuencia desordenada. Todos sabéis que esto tiene complejidad de n. Un ordenador, incluso cuando esto tiene complejidad polinómica, un ordenador cuántico puede resolverlo en menos tiempo también. También introducimos mejor aquí. Realmente lo que se puede hacer es en tiempo raíz de n. Una secuencia desordenada, quiero decir. De acuerdo, entonces, efectivamente parece que hay algoritmos cuánticos que pueden introducir mejora en las operaciones que hacemos hoy con algoritmos, con computadores clásicos. Efectivamente, por esto es por lo que nos animamos en investigar más. Bien. Fijaos que cuando se dice un computador cuántico tiene mucha más... Esto es una afirmación que vais a encontrar mucho por ahí. Un computador cuántico tiene mucha más potencia que un computador clásico. ¿Por qué se dice esto? Bueno, se dice esto porque, bueno, desde el momento en el que... Yo con un computador cuántico que tiene... Imaginaos que un computador cuántico clásico, perdón, tuviera solo dos bits de memoria. Uno dice, ¿cuántos estados puede tener el computador clásico? Pues, a la vez solo puede tener uno. Puede estar en el estado cero, en el uno, en el dos o en el tres. ¿De acuerdo? La potencia de un computador cuántico viene de que realmente al mismo tiempo el estado de la máquina puede estar en los cuatro estados posibles. Puede estar en cero, en uno, en dos y en tres a la vez. ¿De acuerdo? En superposición. ¿Qué denominamos? Así, un ordenador clásico con n bits de memoria puede estar en un solo estado a la vez. Y este estado a la vez podría ser de 2 elevado a n. Valores diferentes, pero a la vez solo estará en uno de ellos. En el computador cuántico realmente podemos estar manejando a la vez 2 elevado a n estados con los mismos n qubits que tendría un ordenador clásico. ¿De acuerdo? Por eso decimos, bueno, un ordenador cuántico parece mucho más potente. Y cualquiera de vosotros puede pensar, bueno, pero espérate, yo puedo entonces simular un ordenador cuántico con 2 elevado a n máquinas en paralelo, en paralelo cada una de ellas que me codifica uno de los estados de la máquina cuántica. ¿Esto es posible? Sí, pero aún así, la máquina paralela que consiguieras sería mucho más lenta que el ordenador cuántico. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué? Realmente la operación sobre cada uno de los estados sería secuencial. Tendríamos que dar la orden al primer computador para manejar el estado 1, el segundo computador para manejar el estado 2 y así sucesivamente. Y esto es secuencial. O sea, la potencia de un ordenador cuántico viene realmente de que la suma de las probabilidades de todos los estados sigue siendo 1. Entonces, cuando yo manipulo la probabilidad de uno de los estados, realmente las otras se reajustan de forma automática, por arte de magia, por la mecánica cuántica. ¿De acuerdo? Entonces, manipulando un estado, yo estoy manipulando todos a la vez en realidad. Esa es la potencia de un ordenador cuántico. No solo la cantidad de estados que puedes tener a la vez, sino también la potencia de hacer cálculos de esta manera. Manipulando un solo estado, realmente yo estoy manipulando todos los estados a la vez, gracias a que todos los estados están en un espacio de norma 1. Con probabilidad 1, quiero decir. Bien, y eso es útil, o sería útil, para muchos algoritmos, cualquier algoritmo de simulación que utilizamos hoy podría ser llevado a una máquina cuántica y ser manejado con mayor probabilidad si realmente tuviéramos ordenadores cuánticos que no tuvieran de coherencia, problemas que efectivamente hoy la tienen. Bien, y la siguiente pregunta es, ¿y cuándo nos van a venir? Y con esto casi que voy a ir acabando, ¿verdad? Juan, debo ir acabando ya, ¿no? Sí, bueno, como hemos empezado un poco tarde, tienes todavía ahí 10 minutos, si queréis. Ok, vale. Voy hablando de esto y al menos os dejo algún simulador para que podáis probar también. Bien, ¿cuándo nos viene esto? Pues realmente ya, lo que tenéis en la transparencia es la comparación de la evolución que han sufrido los ordenadores clásicos en términos de tamaño de memoria y capacidad de ejecución de operaciones por segundo, ¿de acuerdo? Desde nuestros primeros ordenadores allá en los 40 hasta los ordenadores potentes, ordenadores portátiles, por ejemplo, o máquinas de escritorio que tenemos hoy en nuestras oficinas, casas, etc. Esto es la primera línea, la primera línea, la primera línea de la figura. El segundo son supercomputadores, ¿de acuerdo? Desde nuestros primeros supercomputadores, quiero decir, computadores con varios procesadores, en la mitad de los 60 hasta las máquinas con hexaflops que sabéis que hace poco se ha creado el Frontier, el primer ordenador con capacidad hexaflop que puede ejecutar más de, uh, ¿a cuántos? Ahora he olvidado el número de ceros que son, pero miles de millones de instrucciones por segundo, ¿de acuerdo? Veis que en realidad las líneas son crecientes, ¿de acuerdo? Y que pues quizás seguir una aproximación lineal o tímidamente exponencial. Fijaos lo que ocurre con los ordenadores cuánticos, ¿de acuerdo? Realmente esto sí está siendo exponencial el desarrollo de los ordenadores cuánticos, porque es el último, el último, el último lane que veis en la, en la, en la figura, ¿vale? Lo cual significa que efectivamente se está metiendo muchísima fuerza en ello, no solo eso, sino que además el avance que estamos haciendo, se está haciendo tomando como base el avance que ya hemos sufrido para los ordenadores, o que ya hemos realizado para los ordenadores clásicos. Con lo cual, efectivamente las previsiones es que alrededor del 2030 vamos a tener coordenadores cuánticos muy potentes, disponibles y que empezarán a ser también más fiables, ¿de acuerdo? Y ese es, luego, con respecto a la respuesta del ¿cuándo va a pasar esto? Pues va a pasar ya, estamos ya, estamos ya en ello, luego perdemos el tiempo si realmente no estamos acercándonos a esta, a esta disciplina. En cuanto a la segunda figura, esta que tenéis aquí es igual, pero sin las imágenes, para que se vea más clara la especificación de características de cada una de las máquinas que había señaladas. Y la última, trata de poneros de manifiesto, bueno, esto es el desarrollo del hardware, pero ¿y el software? ¿Cómo se ha desarrollado? Bueno, pues hemos sufrido, o hemos vivido una evolución del tipo de software que generamos, que podemos ejecutar con respecto al tipo de máquinas que tenemos, en los 60 teníamos ese software que denominamos monolítico, monousuario, que pasó a ser multiusuario, que luego pasamos a tener entornos visuales bastante más complejos, y que actualmente hacen posible que realmente tengamos software de arquitectura muy compleja, compuestos de micropartes, microservicios que denominamos, que están conectados, que lo utilizamos sobre un protocolo que es el HTTP, ¿de acuerdo? Porque todo se mueve en internet y que realmente hace que tengamos sistemas de sistemas en realidad, y que tengamos sistemas interconectados unos con otros porque comparten partes de sus componentes. Lo bueno de todo esto es que para afrontar el desarrollo del software cuántico, ahora ya tenemos muchas lecciones aprendidas, sabemos qué tenemos que hacer, sabemos ya que un software tiene que estar bien construido en términos de su arquitectura, con unidades que estén con responsabilidades bien definidas, porque eso es bueno para hacer el software mantenible, y para hacer el software eficiente, y para hacer el software rentable, etcétera, etcétera. Luego, esto es también la carrera que esperamos para el desarrollo del software cuántico. Bien. Y, bueno, como veis, hay muchas noticias alrededor de esto, la supremacía cuántica, que simplemente significa que alguien consiguió ejecutar un algoritmo en un computador cuántico que ni siquiera empleando todas las máquinas del mundo hubiéramos sido capaces de resolver en lo que nos queda de vida. ¿De acuerdo? Eso se consiguió hace unos años, el algoritmo no hacía nada útil, pero hacía cálculos que hubieran sido imposibles de hacer con todos los computadores clásicos del mundo, juntándolos todos. Y el estado presente es que efectivamente se empieza a desarrollar el software cuántico, hay máquinas cuánticas ya de propósito específico, esas máquinas adiabáticas, de las que ahora siguen con un principio diferente al de las puertas cuánticas, que tenemos, por ejemplo, el hecho de que sobre esas máquinas se están resolviendo algoritmos de simulación o problemas de simulación que son muy difíciles de abordar por máquinas clásicas, o incluso el hecho de que realmente ya se empieza a hablar de hacer implementaciones de qubits que en lugar de implementar dos estados implementen más de dos estados. Implementen, por ejemplo, en esa esfera de bloc, imaginaos que no hacemos un corte arriba y abajo, sino que hacemos dos cortes intermedios y tenemos cuatro estados en lugar de dos estados. Y estos cuatro estados, por ejemplo, imaginaros que sirven para modelar el alfabeto genético y que de pronto yo puedo tener bits que no son bits, sino que son partes de un alfabeto genético que se comporta de acuerdo a algunas reglas. Bueno, pues todo esto es lo que se nos viene en términos de software. Y que, por supuesto, es el futuro de la computación de altas prestaciones. Bien, y aquí empezaríamos con la programación cuántica, que os digo, básicamente, cuando hablamos de programación cuántica, actualmente tenemos dos modelos de computación. Computación adiabática, lo que serían esas máquinas Deep Web que habéis visto antes en la fotografía y que básicamente son máquinas de propósito específico que ejecutan algoritmos de annealing de forma muy eficiente, mucho más de lo que se ejecutaría en una máquina clásica, aprovechando las propiedades de las máquinas cuánticas. Pero solo algoritmos de annealing, es decir, son máquinas específicamente para ejecutar algoritmos de annealing. Si soy capaz de reducir mi problema a un problema de simulación annealing, pues entonces puedo utilizar una de esas máquinas, lo cual no ocurre siempre. La otra variante es tener máquinas de circuitos cuánticos que se basan en puertas cuánticas, de acuerdo, y es lo que tenéis a la derecha. Lo que veis es la representación de una máquina con cuatro qubits que implementa un determinado circuito. Bien, y ese circuito lo que hace es modificarlos, modificar el valor de los qubits. ¿Cuál es el lenguaje que puedo utilizar de programación? Pues el de las puertas cuánticas. Lo más que tenemos hasta ahora son esas puertas cuánticas que estáis viendo en la pantalla. Son algunas de las básicas, hay algunas más. Lo bueno es que unas puertas se pueden implementar en función de otras, etcétera. Y os he dado dos nomenclaturas de las puertas, la de IBM y la de Amazon AWS Bracket. ¿De acuerdo? De acuerdo, ambos dos dan plataformas de programación, cada una basada en su propio lenguaje. Quizás la más extendida es la de IBM, es que es la de Qiskit. Paso ahora, y ya para ir terminando, a mostraros el IBM Composer, en el que todos podéis entrar, ¿de acuerdo? Sí. Gracias. Si simplemente en Google ponéis IBM Composer, os vais a una página como esta, ¿de acuerdo? Y en la que básicamente, me guardo el circuito que tenía, no pasa nada, voy a borrar todo mi circuito, poco a poco. En la que tendréis un circuito que está vacío, ¿vale? Y bueno, lo que tengo aquí, ¿no veis mi cursor, no? Mi cursor no se ve en la pantalla, ¿verdad? Sí, 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 sí. Sí, 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 genial. Estupendo. Bueno, pues lo que tenéis aquí es, esto es muy fácil de utilizar, cualquiera puede, puede entrar y utilizarlo, tengo un circuito de un qubit vacío, pero yo puedo, si pulso sobre el qubit, puedo añadir más qubits, ¿vale? En esta forma, de momento los quito, ¿vale? Simplemente yo os explico algunas puertas básicas. Por ejemplo, cada qubit, cuando se inicializa, está en estado cero, ¿vale? Esto lo veo aquí, porque me dice la probabilidad de ser cero es la máxima, es el 100%, y no tengo probabilidad de ser uno, ¿vale? Y lo que tenéis en esta visualización de aquí es lo que se denomina el vector de estado, es decir, el vector que representa el qubit con sus probabilidades como números complejos, o simplemente podéis expresarlo con la cuesfera, que os dice en qué punto de la esfera de bloque está el qubit, y además, con este código, con estos colores, os dice en qué fase se encuentra, ¿vale? Veis este circulito aquí al final, me dice cómo es el estado, y me dice, pues, realmente me dice cómo es el vector de estado de ese qubit, y si hay alguna fase o no en ese qubit. Ahora mismo veis que la fase está en cero, ¿vale? Bien, a partir de aquí lo que yo tengo es una máquina de un qubit, es un simulador, por supuesto, pero que genera código, que luego podéis ejecutar sobre un computador cuántico real, y que está inicializado a cero. Yo puedo decir, puedo, por ejemplo, utilizar una puerta que lo que hace es negar el qubit. Si tenía el máximo de probabilidad de estar en cero, ahora tiene el máximo de probabilidad de estar en uno. Habéis visto en la cuesfera que ha cambiado del cero al uno, ¿vale? Y que además no hemos introducido ningún cambio de fase, porque se encuentra de nuevo en fase cero. Y la contraria de una puerta NOT es otra NOT, ¿vale? Esto es muy sencillo. O sea, que manipular un qubit puedo hacerlo con este tipo de puertas unitarias de esta manera. Bien, tengo otra puerta muy interesante, es la básica, aquella que me permite inicializar un sistema en superposición. Es lo que he hecho ahora mismo. He aplicado una puerta de Hadamard, que se llama, ¿de acuerdo? ¿Qué he hecho con esta puerta de Hadamard? Bueno, pues simplemente he puesto mi qubit en la misma probabilidad de ser cero y la misma probabilidad de ser uno. Si me pongo y veo el vector de estado, ahora mismo lo que tenéis aquí, este 0.707, es aquel 1 partido raíz de 2, ¿de acuerdo? Que hace que la suma de las normas, efectivamente, siga siendo 1. Porque eso sí que se respeta dentro de, por la propia mecánica cuántica. Siempre sabemos que la suma de las probabilidades será 1. Y fijaos, y ahora puedo aplicar una puerta NOT, ¿y qué ha ocurrido? Bueno, no ha ocurrido nada. Porque realmente lo único que he hecho, es decir, si mi qubit tenía 50% de probabilidades de ser cero y ahora de ser uno, también, la misma 50%, pues si intercambio de las probabilidades me quedan en la misma probabilidad, lo cual es correcto, ¿vale? Bien, realmente, digamos, empiezan a ocurrir cosas más raras cuando aplico, por ejemplo, un cambio de fase, ¿vale? He añadido un cambio de fase y si veis, la fase que acabo de añadir es de pi medio, es decir, de lo que serían 90 grados, ¿verdad? Por eso veis, aquí, yo sigo teniendo las mismas probabilidades, pero ahora la probabilidad 1 tiene una fase de pi medio. ¿Os acordáis de lo que os decía? No es un ángulo el que acabo de meter, es una diferencia de fase entre el cero y el uno. Y en este caso, la diferencia es de pi medio. Pues esto es lo que acabo de hacer aquí. Es bueno saber que cuando yo introduzco un cambio de fase, pues realmente, fijaos, no cambio las probabilidades. ¿Vale? Lo único que hago es en el mismo espacio de distribución, en el mismo, digamos, en el mismo círculo de la esfera de bloc, yo empiezo a meter fases, ¿vale? Y voy modificando la fase de mi qubit, ¿vale? Por así decirlo. Bien, voy a quitar esta fase de pi que he metido y os digo, me quedo con la puerta de Hadamard. El contrario de una puerta de Hadamard, ¿cuál es? Pues la propia puerta de Hadamard, ¿vale? Yo aplico una puerta de Hadamard, que lo que hace es ponerle el qubit en superposición, aplico otra y me deja el sistema de nuevo como lo tenía al principio. Bien, fijaos, si yo vuelvo a meter una fase de pi medios, la tengo aquí, ¿vale? ¿Qué ocurriría si ahora intento aplicar una puerta de Hadamard? Pues ocurre que de pronto me quedo con las mismas probabilidades, pero fijaos, ya las fases no son las mismas. Tengo el 0 en una fase de pi cuartos y tengo el 1 en una fase de 7 pi cuartos. Esto ha cambiado absolutamente. Si ahora mismo, por ejemplo, yo aplicara aquí una puerta no, ¿qué haría? Pues simplemente, fijaros lo que voy a hacer. Voy a cambiar el 0 por el 1, ¿vale? El estado del 0 por el estado del 1. ¿Ocurre así? Efectivamente, ha pasado. Habéis visto que lo único que ha ocurrido es que han cambiado los colores de todo esto. Si ahora aplico una puerta de Hadamard, ¿qué vuelve a ocurrir en mi sistema? Bueno, que se cambian las fases, ¿de acuerdo? Bien, esto es lo que, digamos, la forma de manipular un COVID, ¿vale? Cuando yo estoy hablando de sistemas que tienen registros cuánticos, porque esto también, si os interesáis más, empezaréis a verlo aquí. ¿De qué estoy hablando? Bueno, estoy hablando de sistemas que tienen varios qubits, ¿vale? De pronto, los sistemas que tienen varios qubits se comportan como, bueno, como un solo, como sistemas de solo qubits. Ahora mismo están mis dos qubits, que los que tenéis en la pantalla, están en el estado 0, ¿vale? Y por eso la probabilidad de ser 0, 0 es el 100%. Pero fijaos que ahora tengo cuatro probabilidades. La de ser 0, 0, 1, 1, 0 o 1, 1. Si yo aplico una puerta de Hadamard al primer qubit, ¿qué estoy diciendo? Bueno, pues que el primer qubit puede ser 0, 1. El siguiente no. El siguiente, el segundo más significativo, sigue siendo 0. Si ahora aplico una puerta de Hadamard al segundo qubit, ¿qué ocurre? Bueno, pues que ahora ya efectivamente los dos qubits se comportan, están compartiendo probabilidades de ser 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Todos a la vez, como veis, ¿de acuerdo? Y esto, fijaos que, de nuevo vuelvo a tener esa gracia de que, pero todo suma 1, ¿de acuerdo? Con lo cual, cuando yo colapse, voy a colapsar a uno de estos estados con una determinada probabilidad de colapsar en cada uno de ellos. Imaginaos si, por ejemplo, yo ahora introduzco aquí una puerta, ¿no? ¿Qué pasa? No pasa nada. Porque lo único que he hecho es, para el COVID 0, es decir, el menos significativo, lo que he hecho es cambiar esta probabilidad por esta y esta probabilidad por esta, pero eran iguales, así que no pasa nada. Imaginaos que ahora lo que hago es, en el primer qubit me pongo un cambio de fase de pi. ¿Veis lo que ha ocurrido aquí? Tengo, claro, lo que es el bit menos significativo valiendo a 1 con una fase de pi. Y eso me pasa en el registro 0.1 y en el 1.1 también. Si ahora resulta que cambio, que aplico una puerta NOT al segundo qubit, ¿qué ocurre? Pues que, bueno, se cambian las fases. Fijaos lo que pasa si ahora yo vuelvo a aplicar una puerta Hadamard aquí. Y empieza a afectar también al segundo bit, incluso cuando no quería, cuando en principio no tenía que haberse visto afectado, ¿vale? Esto es lo que empieza a ser extraño. Realmente, cuando afectamos a una fase de un qubit, podemos estar afectando a otra fase de otro de los qubits, ¿vale? Porque arrastramos, por así decirlo. Bien, y ya para terminar, imaginaos que tengo esos dos qubits y que yo quiero entrelazar los dos qubits. ¿Cómo hago eso? ¿Cómo hago que dos qubits se comporten de la misma manera? Pues utilizando, por ejemplo, esta puerta que se denomina CNOT. La C viene de CONTROL NOT, una puerta NOT controlada por un bit. Es decir, lo que realmente estoy haciendo aquí es, a este segundo qubit le estoy aplicando un NOT, pero que está controlado por el primer qubit. Es decir, solo cuando el primer qubit sea uno, realmente voy a aplicar el NOT sobre el segundo qubit. Lo cual significa que, imaginaos si yo pongo un cambio de fase aquí, ¿vale? Realmente, yo no tengo esto, perdón. Fijaros lo que ocurre aquí, realmente yo lo que digo es, voy a aplicar un cambio de fase sobre el segundo qubit, ¿vale? Y es lo que he hecho aquí, tengo todos los dos qubits en superposición, he aplicado un cambio de fase al segundo qubit, pues realmente cuando el segundo qubit es uno, yo le pongo el cambio de fase, ¿vale? Por eso a estos dos valores, a estas dos posibilidades de configuración del registro, pues realmente tienen un cambio de fase. Realmente, si yo digo, no, pero quiero que ese cambio de fase, perdón, quiero negar solo ahora cuando tengamos un valor uno aquí. Realmente, yo he hecho el intercambio de probabilidades solo cuando el primer qubit resultó ser uno. Habéis fijado que he cambiado este por este, ¿vale? En lugar de aplicar el cambio de todos por todos. Y eso es porque solo se ha llevado el cambio de efecto cuando el primer qubit menos significativo, que es este de aquí, valía uno. Bien, si esto empezamos a hacerlo así y yo ahora aplico puertas de Hadamard por aquí, perdón, aquí voy a llevarme estas puertas. Acá realmente empiezo a manipular las probabilidades de una manera, perdón, las fases de una manera un poco descontrolada. Esto es lo verdaderamente complejo de la computación cuántica, ¿vale? Bien, en este punto todos debéis de estar preguntando, pero bueno, ¿qué es esto de yo aplico cambios? Yo hago, es decir, cambios de fase y al final tengo cada configuración del registro con un cambio de fase. Bien, tenéis que saber que cualquier programa cuántico realmente lo que hace es comenzar poniendo un estado en superposición, ¿vale? Esto sería el primer paso. El segundo paso es empezar a marcar estado, es decir, una vez que yo tengo mi estado en superposición, que es lo que tendríamos aquí, empiezo a aplicar estos cambios de fase que tenéis por aquí, ¿vale? Tener los qubits con una fase concreta significa que están marcados, ¿vale? Bueno, ¿y para qué de alguna manera los quiero cambiar? Bien, los quiero cambiar porque cuando yo empiece a aplicarles nuevas puertas, ocurrirá lo que habéis visto que ocurre, ¿vale? De pronto yo tengo los qubits en una determinada fase, ¿vale? Y cuando aplico una puerta de Hadamard, veis que empiezan a desaparecer configuraciones, ¿vale? Cuando he aplicado yo esta puerta de Hadamard, perdón, quito esta de aquí, que es una hitlock directa. Esta acá. Habéis visto que este cambio que yo he introducido aquí, realmente lo que me hace es amplificar la amplitud de dos estados. Bien, pues eso es lo que se denomina en un algoritmo cuántico la fase de amplificación. Es amplificar determinadas marcas, con lo cual lo que estoy haciendo es dar más probabilidad a algunas de las configuraciones, ¿vale? Con lo cual lo que estoy empezando a generar un determinado estado. Un determinado estado con un resultado donde hay configuraciones del estado que son más probables que otras. Bien, con estas gracias y que en esta charla, desgraciadamente, no me da tiempo a explicaros cómo manipular las fases para alcanzar aquella... Para decir, por ejemplo, imaginemos que tengo un estado cuántico con tres qubits. Y dentro de esos tres qubits, es decir, que son el estado 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Quiero marcar solo los estados que son impares, para luego quitar los pares del medio. Les quiero dar probabilidad 0. ¿Puedo hacer eso? Pues en eso consiste un algoritmo cuántico, ¿de acuerdo? En estrategias de marcado más estrategias de amplificación de la amplitud de determinadas marcas. Si consigo hacer ambas dos cosas, consigo generar un resultado concreto en el estado cuántico. Bien, pues de eso es de lo que se trata la programación cuántica. Y básicamente os lo dejo aquí.